En cuanto al acuerdo que el Real Madrid tiene con Jude Bellingham, os tengo que decir la frase que han desvelado por aquí, que por cierto viene de un medio inglés, con la que Florentino y los miembros de la Junta Directiva que han participado en el acuerdo con Bellingham, no todavía en el fichaje, se camelaron al jugador. Pues bien, es un recurso muy humanido, muy utilizado por la directiva del Real Madrid para llevarse a los jugadores de calle. Por cierto, que antes de continuar, dejadme que os recuerde que las camisetas, ¿vale? Ya las tenéis en jmadrid.com. Si queréis hacer la gestión a través de nosotros, podéis ir al proveedor a 7fútbol.net o podéis hacerla a través de nosotros, preguntarnos precios, dónde está el pedido, cualquier tipo de cosa y nosotros os atendemos, ¿vale? El enlace lo tenéis abajo. Bueno, pues la manera en la que Florentino se cameló a Bellingham para seguir adelante con el proyecto Real Madrid es decirle que él iba a ser absolutamente central en el nuevo proyecto de futuro del equipo blanco. Y es que de una forma o de otra, él va a ser el alma de ese Real Madrid y eso es exactamente lo que quería Florentino que supiera, ¿vale? Aquí lo tenéis, esto lo han filtrado, como veis, desde Inglaterra. Jay Barth en Telegraph ha dicho, el Real Madrid mostró a Jude Bellingham que será central en los planes en su presentación. Así que, bueno, pues a partir de ahí creo que todo será no coser y cantar, pero sí bastante más sencillo, teniendo en cuenta que, de una forma o de otra, Jude Bellingham es un tío que, bueno, yo creo que ahora sabe ya que el Real Madrid le tiene en uno de los pedestales más altos, porque es un grandísimo jugador, uno de los más cotizados. Y ahora ya solo queda que se resuelva el tema con el Dortmund, donde él, por cierto, también tiene un papel importante que jugar. Esperemos que, bueno, pues que lo tenga en cuenta y que al final, pues se venga a jugar con nosotros, que es lo que realmente deseamos todos. Así que, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué ocurre con Bellingham. Ya digo que el asunto está un poco ahí en el aire, pero bueno, yo no es que no dude, pero tampoco tengo razones como para ser totalmente pesimistas, sino más bien lo contrario, para ser optimista en el sentido de que si el jugador quiere jugar con nosotros, os diría que está casi hecho, porque además el Dortmund, sí, sí, se puede negar a pagar, a que le paguen 100 millones, porque él quiere 150, ¿vale? Pues que te lo dé el Liverpool, pero Bellingham va a decir, vale, pues yo no me voy a Liverpool porque yo quiero ir al Real Madrid, así que este es el último año en el que vas a cobrar dinero. Me espero y en 2024 salgo gratis, así que tú verás. Yo creo que les compensaría aceptar.